El público no atención, el saludo oficial, todo conmigo, todo conmigo, todo conmigo, una atención, suelta los celulares, suelta los celulares, que eso es demonio, eso es Satanás, encarnado, esto maldito whatsapp, no permite que los padres hablen con sus hijos, si han perdido la comunicación, fuera Satanás, en el nombre de Jesús, fuera Satanás. Maldito celular está acabando con la juventud.